Bueno, llegó el turno también de presentar la vida y conocer un poco más del vicegobernador de la provincia, el contador Osvaldo Jaldo, también candidato para diputado nacional Todos por Tucumán. Compartimos la vida de él. Osvaldo Jaldo, precandidato a diputado nacional por Todos por Tucumán, es el actual vicegobernador de Tucumán. Nació el 19 de abril de 1958. Es oriundo de la ciudad de Trancas. Es contador público nacional recibido en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. En 1987 fue electo por primera vez como intendente de la Municipalidad de Trancas. En 1989 fue elegido diputado provincial, sistema bicameral. Desde 1991 hasta 1995 se desempeñó como legislador provincial. En 1995 fue electo nuevamente como intendente de la Municipalidad de Trancas. En 1999 nuevamente resulta electo legislador provincial. En el año 2000 asume como ministro de Economía de la provincia de Tucumán. En el año 2003 fue electo por tercera vez para ocupar el cargo de intendente de Trancas. En el 2004 fue designado como interventor de la Caja Popular de Ahorros de la provincia. En el 2007 fue electo por cuarta vez legislador provincial. En ese año también se crea el Ministerio del Interior donde lo designan como titular de ese espacio. En el 2009 fue electo como diputado nacional. A pedido del gobernador José Alperovich renuncia para continuar ocupando el cargo de ministro del interior de la provincia de Tucumán. En el 2011 por quinta vez fue electo como legislador provincial. Ese año el gobernador de la provincia lo convoca para integrar nuevamente la titularidad del Ministerio del Interior. En el año 2013 fue electo diputado nacional. En el 2014 fue nuevamente convocado por el gobernador a hacerse cargo del Ministerio del Interior de la provincia de Tucumán. En el 2015 fue electo vicegobernador de la provincia de Tucumán. En el 2019 fue reelecto como vicegobernador de la provincia. En el año 2020 y hasta la fecha es elegido presidente del Parlanoa integrado por las provincias de Jujuy, Salta, Santiago, La Rioja y Catamarca. Hoy Oswaldo Jaldo es parecandidato a diputado nacional por Todos por Tucumán, el espacio que lidera actualmente en la provincia. Así de esta manera compartíamos con todos ustedes parte de la vida del precandidato a diputado nacional Oswaldo Jaldo. Bien, ahora vamos a hacer una pausa en el programa pero quédense con nosotros. Enseguida continuamos en primer plano.